Yo tengo la foto de Charo, déjame grabarlo Ahí está, ahí está Charo de mierda, ahí Charo Eres un Charo ahí Han robado ahí, estaban con bala y todo ¿Dónde? 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 Charo, ahí Se ha caído la plata y la gente la agarró ¡Crecifiquen, no sea huevón! ¡Crecifiquen, no sea huevón!